Información de último momento que se acaba de producir en el escándalo en la FIFA. Ordenaron la captura internacional de José Luis Meiner, dirigente del fútbol argentino, histórico dirigente de Quilmes y además secretario general de la Conmebol. El cuarto argentino procesado por este escándalo, los detalles con Maxi Steinman. Hola Maxi. ¿Cómo va? Muy bien. Algo se sabía, ¿no? Porque no en vano vemos este dirigente ahí en pantalla, en estas imágenes de archivo, presentó la renuncia hace exactamente dos días como secretario de la Conmebol, teniendo en cuenta y algún dato de que la justicia de los Estados Unidos iba por él, iba por su nombre, por cuentas no declaradas. Como decía bien Agustina, histórico dirigente de Quilmes, es más, en estadio de Quilmes. Tiene su nombre. Su nombre desde el 2011, ligado de toda la vida con Julio Humberto Grondona. Había dejado la asociación del fútbol argentino, estaba de licencia en Quilmes y de ahí se radicó para tener poder, se puede decir, en la Conmebol, en donde llegó a ser secretario general. Vendría a ser como un cargo, ahí no más, de la presidencia. La presidencia de la Conmebol, que hoy también está en la mira porque fue detenido. También, justamente, el presidente de la Conmebol. En un ratito contamos todos los detalles. Gracias, Maxi. Ampliamos esta información del FIFA Gate en un ratito nada más.